Señores, aquí estamos en otro video más Allí vamos a ir a esa isla que usted puede ver a continuación Pues dicen que allí, verdad, hay una imagen de una virgen Entonces, pues vamos a ir a ver si es verdad Pues según dicen por allí que lo que es esa virgen está allí Porque aquí hubo una aparición, como quien dice Eso obviamente yo no se los puedo asegurar Pero según dice la gente, pues debido a eso es que se encuentra lo que es esta virgen O sea, la figura de esta virgen allá en esa isla Que a continuación vamos a ir a ver Ahí como ustedes pueden observar, pues esta isla, verdad, es prácticamente un cerro Verdad, que está bastante poblado de árboles Hay bastante naturaleza Dicen que allí hay toda clase de animales Pero bueno, nos vamos aproximando a lo que es, verdad La imagen de lo que es la virgen Así que háganos paciencia por favor Y disfruten lo que es la panorámica aquí En lo que es el embalse del cerrón grande Todo lo que puede observar acá ¿Cómo se llama ese cerro? No, este cerro se llama el cerro qué Cerro de Jijote, verdad Señor, disculpa Ey, ¿qué tal si nos bajamos y vamos a explorar allá? Para que te peguen una gran malmatada desde allá ¿Crees que bonito te va a ir? No, bebo ¿Alguien la dibujó? Pero alguien sí, es un loco Pero, ¿por qué la habrá dibujado? Pues, algunos cuentan de que hubo una aparición Y así se llama Ya vamos a hacer un poquito más el acercamiento Y vean, ahí está la virgen Y este, el paderón En esa roca Prácticamente esa roca, ¿no? Ya te que se ve como que es roca, ¿verdad? Mira la altura De profundidad Esa isla tiene 60 metros de profundidad Pero no hace agua, mira, mira cómo es No hace agua, mira, en la parte de arriba Ahí está goteando, ¿verdad? Ajá, pues ahí se ve Sí, está goteando ¿Sí se puede ver el carro? Por favor Vamos a aprovechar la sombrita Santa Lucía Hemos saltado para arriba y para abajo Miren ahí ese nacimiento Cómo está ahí Miren Cómo está cayendo agua ahí Increíble A pesar de la gran altura Que tiene este cerro Nace agua en esa altura Es increíble, la verdad Vamos a leer el texto, vaya Sí, correcto Vaya, el texto dice así, vaya La Virgen de Santa Lucía Dice Hecha el 8-8 de 2010 Gracias al señor José Ramón Barahona Grupo de lancheros del ¿Qué dice allí vos? San Juan Bueno, ese es el texto de la persona Prácticamente que hizo eso, ¿verdad? Pero nos tapa aquí esta Vaya, por favor Pero vean señores Cómo no hace agua Es increíble esto Porque el agua sube Y baja Es lógico Porque a pesar de que El cerro es demasiado Inminado Mira, ay, qué altura Es exagerada la altura ¿Ya viste? Interesante señores Las imágenes que traigo para ustedes Pues según, verdad La historia fue una Virgen Que se apareció por acá Así como muchos dicen Sí, según la historia Pues, pero eso yo Nosotros no lo podemos asegurar Así que nosotros lo único que podemos hacer Es traerle las imágenes a ustedes Y para que se den una idea Más o menos cómo que está, verdad Este, en esta imagen Acá En medio de una isla La isla del Giote Dice que se llama Cerro Ah, el cerro Cerro del Giote Cerro del Giote Pero esto es una isla De todas maneras es isla Y miren cómo gotea El agua Y esas palmas Esas eran como que fueran de piña, verdad O algo Piña Aquí está el grano Pique silvestre Son chufles, dijo aquel Bien interesante Como tate Bien interesante Tenemos el celular Viendo Este, es que está inclinado Mirá ahí cómo se ve Qué barbaridad Qué altura Yo me baño Es increíble Pues yo me tirara Pero como no puedo nadar Así que ahora los voy a ver Cómo se tiran ustedes Creen que no tengo valor ¿Tirarte? No, de andar aquí Sin poder nadar No puedo nadar de verdad ¿Creen que no tengo valor? No, de verdad que no puedes nadar No, no puedo nadar O sea que hay que engancharte Si caes allí Si yo ahorita ando aquí Verdad Este Un poco paniqueado Me siento aflejido Agotado Asoleado ¿Qué más? Nada más Y con hambre ¿Verdad? Pero pues la verdad que vale la pena Lo que son estas imágenes Que estamos trayendo para ustedes Recuerden El Salvador de Cerca Así que suscríbanse Y compartan Así dijo el Cipote El Salvador de Cerca Ese es el canal de Cipote Así de esta manera Nos dejamos estas imágenes Muy bonitas La verdad Una aventura más que extraordinaria La que hemos venido a vivir Como les dije Ese recorrido ha sido de más de dos horas Gracias Un millón Gracias 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 ¿Verdad? Está muy lejos ¿Estamos lejos? ¿A la fresa? No, la fresa ¿La fresa está tan lejos? Mucha, pero no